¿Qué está? El Shiro viendo mi stream en directo Para reírse de mí, pues, tío De verdad, me, me, vete a la mierda No he hecho eso No he hecho eso Simplemente yo estaba, no, no No he hecho, o sea, a ver, sí lo he hecho Pero un momento, yo estaba muy triste Porque me han hinteado Y me han dicho Ponte el stream de Nisa que ya está peor Y me he metido, y es verdad, estabas peor Y me ha hecho risa Porque la partida ha sido un poco locura ¡No! ¡Que no me río de ella! Claro que toda picada, en plan Estoy, ahora mismo A punto de que me dé un yuyu Y, y está el otro riéndose de mí ¡Que no me río de ella! ¡Que no me río de ella! Solamente que Solamente que Me he metido En el stream Y cada vez que fallaba un canon Ponía caras Y me ha hecho risa En plan, porque cada vez que fallaba un canon Ponía caras En plan, y por ejemplo Iba a top Llegaba el sobre Le quitaba el canon Y ponía caras Y es mágico Tío, no es un support ¡Cállate! Jajajaja ¡En fin ya!